Cumbia nena, esto es amar azul Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, eh ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Lorena Y Axel Me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mini falda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Esa colita me mató Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Yo me enamoré De esa chica me enamoré Con Mucho Amor Yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Para vos Miqui Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome 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 No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Escucha mi amor Esta es la lluvia Mar azul No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer Quisiera que comprendas mi querer De ti me enamore, de ti me enamore Porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando No sé por qué No sé por qué Conmigo estás jugando Me enamore No sé por qué No sé por qué Tú me estás traicionando No sé por qué Esto es amar azul, eh Mucho amor Como dije El amor a todo vivo esperando Que pase la chica de al lado De minifalda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado La era, era, era Si no hay uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Cumbia, niña Esto es amar azul, eh Con mucho amor Bésame, bésame, por favor Tú no sabes que yo Por ti me muero de a poquito Pero no sabes que yo Me muero por vos Y por darte un besito Yo te lo juro, mi amor Que se muere, mi amorcito Que se muere de dolor De estar sin tu amor Y sin ningún besito Solamente uno, por favor Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Bésame suavecito Déjame besarte suavecito Bésame despacito Déjame besarte despacito Cumbia Para azul, eh Sí Y como dice Cumbia, nena Todo el mundo tomando, eh Si tomo me pierdo, es que no puedo dejar Las chicas me gustan y la cumbia pa' bailar La gente comenta que soy un vago total Deliro en las noches y vivo para bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Quiero tomar mucha cerveza y cumbia pa' bailar 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 Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y se hace dar cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender y se hace dar cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Y que todo me hizo olvidar y así yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar azules con mucho amor para todos ustedes Y como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como hoy me pongo loco Loco de la cabeza Todo el mundo haciendo palma arriba Esto es amar azules con mucho amor Como dice Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Loco de la cabeza Loco de la cabeza Yo tomo vino y me pongo loco Loco de la cabeza Hola Y en tu alma Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Mueva, cumbia Cumbia nina, esto es Amara Sole, para vos Mi amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Por favor, no te vayas, eh Mi vida Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Por ti Por ti voy a llorar, eh Si te quiero ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar si tú te alejas? No sé qué hacer, yo moriré si tú me dejas Yo quiero estar con vos Yo quiero estar con vos Yo siento amor, me estoy muriendo, me estoy muriendo Mi corazón se va a romper en mil pedazos Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Yo quiero oír tu voz Mi amor Si tú te vas Mi alma entera morirá Si tú te vas Sé que por ti voy a llorar Por ti Comia, nena Esto es Amar Azul Para vos Comia Y como dice Yo tomo licor Yo tomo cerveza Y me gustan las chicas Y la cumbia me divierte Y me excita Y salgo a caminar Recuerdo boliches Me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos Junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Con Amar Azul Y dice Así mi amor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Cumbia, cumbia Con la mano azul Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Voy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me cuelgo en cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza Oh 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 Me fui pa' lo baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella la quería comer Vení mi falda, usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré 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 Cumbia, nena, con más sabor, si la amarra azul Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana Si no me das tu corazón, si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, enborracho, pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans de Amar Azul, con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte, todas mis palabras fueron vanas Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina ¡Me borro con tu vecina! Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina Me borro con tu vecina ¿Cumbia, nena? Con más sabor se da amar azul Lo que yo, esto es para vos, ¿eh? Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Les gano con mucho amor ¡Cumbia! ¡Ah! 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 Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo, quiero, quiero tenerlo entero Yo que tan loco estoy Enamorado De vos Tú eres muy joven Y yo un loco enamorado de ti Sé que es muy difícil continuar amándote Amándote Yo como un loco estoy enamorado Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más podré tenerte Mi vida morirá al no verte Si no te veo me muero Sé que algún día encontraré Aquel amor que ya se fue Fin de una historia que pasó De mucha pasión De sexo y calor Yo como un loco estoy enamorado Yo como un loco estoy perdido Y sé que nunca más podré tenerte Mi vida morirá al no verte Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Loca Loca Esto es para un amigo Cristian ¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Cumbia! Me dejaste una mañana Tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería Y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca Dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos Me la paso ratoneando Vos sos loca Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca Y yo me vuelvo loco también Vos sos loca Vos sos loca Tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer Vos sos loca y yo me vuelvo loco también Me dejaste una mañana tan solito aquí en mi casa Yo que tanto te quería y hoy te vas como si nada Que se está volviendo loca, dime lo que está pasando Por culpa de tus caprichos me la paso randoneando Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca mujer, vos sos loca y yo me vuelvo loco también Vos sos loca, vos sos loca, tu locura me hace enloquecer Vos sos loca, tu locura me140 Yo me vuelvo a emborrachar, alta noche que me espera para delirar. Pero el baile terminó, ya nos matan a dormir, yo no quiero represión, solo quiero diversión. Y por eso cantamos así, y dice, no me quiero ir a dormir, quiero seguir bailando. Quiero seguir tomando, vino hasta morir, no me quiero ir a dormir. Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando, vine hasta morir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión, que no acabe la cerveza. Yo quiero estar de la cabeza, hasta que salga el sol. En Salta y Jujuy se escucha Mar Azul, como... Pero el baile terminó, ya nos matan a dormir, ya no quiero represión, solo quiero diversión. Y por eso cantamos así, y dice, no me quiero ir a dormir. Yo no quiero ir a dormir, quiero seguir bailando, quiero seguir bailando, vine hasta morir. No me quiero ir a dormir, no me quiero ir a dormir. No me quiero ir a dormir, quiero seguir tomando, quiero seguir bailando, vine hasta morir. Yo no quiero ir a dormir, yo no quiero ir a dormir. Yo no quiero represión, solo quiero diversión, que no acabe la cerveza. Yo no quiero ir a dormir, yo quiero ir a la cabeza, hasta que salga el sol. Buen día. Buen día. ¡Sí, mamita! ¡Cumbia, nena! Esto es para vos, Rosalía, con mucho amor, ¿eh? Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Tomo por olvidarte, nada más Todo me parece triste y no puedo dejar de pensar En tus ojos y en tu sonrisa, que ya no volveré a ver jamás Para mí todo era un sueño, un sueño hecho realidad Me enseñaste a amarte, amarte, pero no me enseñaste a olvidarte Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Yo me encuentro solo y por eso tomo por olvidarte Por olvidarme de ti Un veneno con más sabor, será amar azul Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por tu amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Un saludo grande para todos los fans De Amara Azul Con mucho amor Cumbia Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que seas solo para mí Pero fue difícil conquistarte Todas mis palabras fueron bandas Creo que me quedo con tu hermana Si con ella soy feliz Vivo llorando por su amor Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me llorando por su corazón Yo me marcho con tu hermana Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me llorando por su amor Desde hace una semana Desde hace una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Emborracho pa' no sufrir Me borracho pa' no sufrir Todo el día en la cantina Si tú no me dices que sí Me borracho pa' no sufrir 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 Gracias.